Al menos un presunto delincuente abatido y un detenido, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados y policías municipales, en Ciudad 2000, en San Luis Potosí. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron la madrugada de este jueves, sobre las calles 71, y Andador de los Manzanos, en donde policías municipales realizaban recorridos de seguridad, cuando detectaron a cinco masculinos, quienes comenzaron una agresión con armas de fuego. Afortunadamente los uniformados lograron repeler el ataque, dejando un agresor abatido, y uno detenido, a quienes les fueron aseguradas un arma larga tipo R15, un arma larga tipo AK-40 37, y otra arma corta tipo Ruger, además de dos vehículos. Cabe destacar que los demás implicados en el ataque, lograron darse a la fuga con rumbo desconocido.